Hola, nos hemos venido hasta el circuito de Castellolí en Barcelona, invitados por Ducati para la presentación de esta Hipermotard 939, que tiene tres modelos, el modelo estándar, por así decirlo el modelo Strada, destinado a un tipo de uso más turístico, y esta con la que estoy ahora mismo, que es la Hipermotard SP totalmente deportiva, es con la que hemos estado rodando ahora aquí en el circuito por la mañana hemos estado dando, hemos hecho una ruta por aquí, por las inmediaciones del circuito hemos subido hasta Montserrat, hemos visto que la Hipermotard es una moto divertidísima es un auténtico juguete, y todavía nos quedaba por probar lo mejor, que era esta SP que es, dentro de lo que es la Hipermotard, es una moto casi orientada a la conducción deportiva y casi casi al modo carreras ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Tiene, aparte de los mapas de conducción que tiene la otra, que es la Hypermotor, que es deportivo, turístico y urban, esta añade el mapa Race, que libera toda la potencia de una forma mucho más directa y además con poca intervención del pack de seguridad y del cotón de tracción. La moto, como digo, es divertidísima y ha sido una auténtica gozada llevarla aquí en las tandas que hemos hecho. Eso es todo y hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!